¿Por qué yo hablo desde mi expertise, desde la antropología física y el día de hoy hablando también incluso ya desde la antropología forense? Es que la verdad es que la academia, a veces ese ente extraño que está por ahí, tendríamos que pensar, como dice Butler, que la academia tiene que ser porosa, tendría que tener esta posibilidad de que tuviera la capacidad de tener varios entramados, varias perspectivas y cuando nosotros estamos trabajando el tema de la desaparición, estamos trabajando con personas, eso es importante mencionarlo, no con números. Los números son terribles, los vamos a escuchar, pero la academia tendríamos que tener un posicionamiento, yo Guadalupe tengo un posicionamiento ético y político para hablar sobre la desaparición.